La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos seleccionó a Luisiana junto con otros estados para recibir una subvención a fondo perdido para la instalación de sistemas de energía solar valorada en 156 millones de dólares. Esta es una excelente noticia ya que el programa llamado Solar for All o Solar para Todos ayudará a las personas de bajos ingresos a instalar paneles solares en las viviendas mejorando las casas para que sean aptas para los paneles solares. El dinero también se destinará a crear financiación de bajo costo para la energía solar creando programas de préstamos equitativos para centros de resiliencia comunitaria que estén alimentados por energía solar y que puedan mantener la energía cuando falle la red eléctrica. Fue la administración del exgobernador John Bell Edwards la que originalmente solicitó la financiación de 250 millones de dólares argumentando la vulnerabilidad del estado de Luisiana al cambio climático y los riesgos de la pérdida de energía eléctrica en los hogares a causa de los huracanes. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42.